¡Muy buenas noches, queridas amigas y amigos! Aquí estamos en Pasa Palabra, Sábado de la Noche. ¡Sí! ¡Qué lindo! ¡Sí! 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 ¡Vamos acá! ¡Sí! 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 Es Pasa Palabra y el Pozo de Rojo que no para de subir, subir y subir. Hoy jugamos por 1.900.000 pesos. ¡Me tiro a ese pozo! ¡Me tiro a ese pozo! ¡Me tiro a ese pozo! Y tenemos a un nuevo campeón. Acumula 10.000 pesos de Lanús. Un fuerte aplauso para Javier Martino. ¡Ah! ¡Lo está bien! ¡Atención! Va a estar jugando junto a Alicita Albinoni y Ramiro Pantoloto. Nos vamos a la Avenida Fair, Santa Marina. Y nos vamos a Montegrande. Un fuerte aplauso para Guido Ciarleta. ¡Vamos Guido! ¡Vamos Guido! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Quién va a estar jugando junto a Victor Reinhold y Emily Lucius? ¡Bravo! Y elegimos categoría raudamente y vamos a jugar a quiénes son Paula o Nicolás. ¿Con qué quieren jugar Paula o Nicolás? Vamos equipo azul. Luisa, elija. ¿Luisita? Nicolás, Nicolás. ¿Tenés mejores recuerdos con Nicolás que con Paula? Sí. Bueno, atención, Nicolás. Nicolás o Nick. Yo les doy una pista y me dicen los apellidos estos Nic, Nicolás o Nicolás famosos. Ok. ¿Vamos? Ahí tenemos el juego en pantalla. A ver. Ya. Ganó un Oscar por Adiós a las Vegas, sobrino de Francis Ford Coppola. Nicolás. Nicolás Cage. Muy bien. Galán argentino. Actuó en tiempo final. Nicolás. Cabré. Sí. Astrónomo del Renacimiento. Propuso que el centro era el sol y no la tierra. La teoría heliocéntrica. Bueno. No, no sé. Pasapalabra. Javi. Este actor nos deleitó en programas como Alma, Pirata y Casi Ángeles. Nicolás. Nico. Vázquez. Muy bien. Son tres músicos con el mismo apellido. Joe, Kevin y este Nick. Jonas. Sí. Conductor del programa donde Papo dijo, conseguiste un trabajo honesto. En esta casa, acá en la pantalla de Telefe. Respeto. Muy bien. Defensor central de la selección argentina. Usa el número 19. Otamendi. Retorcido pensador italiano. Autor del Príncipe. Maquiavelo. A este Nicolás tal vez lo conozcas como Diosito en el Marginal. Pasapalabra. Astrónomo del Renacimiento. Propuso que el sol era el centro de la tierra. Ah. Era Copernic. Exactamente. Lo tenías que tirar. Lo tenías que tirar. Lo tenías que tirar. Lo tenías que tirar. Sólidos. No entró, ¿no? No entró, pero estuviste muy bien. Exactamente, estamos hablando de Copernico. No te vienes. Copernico. Mira cuántos Nicoláses hay, ¿eh? Un montón y era Nico Furtado. Nico Furtado. Nico Furtado. Pero bien jugado, ¿eh? Siete respuestas correctas. Un aplauso para el equipo azul. ¡Ah! Compiéndolo bien esta noche de sábado. Y ahora nos vamos con el equipo naranja. Muy bien. O Fucsia para Emily Lucius. Las Botticelli. No, se vino... Que peló Emily Lucius. No, pero además se vino al tono con el programa, directamente. Pero que sí. Ah, bueno. No. Bien. Tranqui. Pero... Vos sabés que son tranquilas, ¿eh? Tranquilas. Tranquilas las botas. Tranquilas las botas. Vos no podés más. Terrible. Estás al tono con las pantallas, mirá lo que es. Hermosa. Y me vine en composé. Hermosa. Me composé con el programa mismo. ¿Cómo mantiene el bronceado Emily Lucius todavía? A nosotros... Yo que no, no... Yo soy Gasparina. ¿Eh? Yo soy Gasparina el fantasma. Gasparina el fantasma amigable. Bueno, vamos a jugar con Paula. ¿Ok? Muy bien. Vamos. Juego en pantalla. Paula. Vamos. Entre otras cosas, Doula, Madri, etc. Es conductora de Bake Off. Paula. Pasapalabra. Exitosa cantante internacional y conductora de famoso reality show musical. Paula. Hacía una canción muy conocida y coreográfica de los finales de los ochentas. Pasapalabra. Emi. Su hijo fue el padre del aula. ¿Quién es la mamá? La mamá de Sarmiento. Paula. No me muero. Pasapalabra. ¿Te acordás? Medallista dorada. Argentina en Río 2016. Pasapalabra. Paula. Paula. Conductora arrancó en Telefe Noticias allá por el 92. Paula. Trapani. Bien ahí. Vamos. Ex bailarina. Fue parte de Ritmo de la Noche. Ex mujer de Marcelo. Paula. Paula Roles. Muy bien. Actriz e hija de un gran relator de fútbol. Paula. El de Barrilete Cósmico. Paula Morales. Ahí va. Nuestra Claudia Schiffer, ex del Mago Emanuel. Paula. Pasapalabra. Modelo argentina famosa en los 90. Se podría decir que descubrió a Medellín. Paula Cantambers. No. Entre otras cosas. Muy bien. Abdul. Bien. La metí bien ahí con Abdul. La metí. La metí. Bien. Paula Abdul que estaba en American Idol. Y hacía. Ah, no está. Hacía así. En parte del vídeo. No la tengo. ¿Cómo no? Poneme el estribillo. Ahí viene. La metí bien. La metí bien. La metí bien. Ah, 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 ah. De golpe. Ahí está. Cae de golpe. Muy violentamente cae. Camila. ¿Cómo se llama la mamá de Sarmiento? Alvarracín. Alvarracín. Paula Albarracín. ¿Quién es? La Peque. Medallador. Pareto. Y después Paula Volpe. No, claro. Del Mago. Y Paula Colombini. Ah, mirá. Colombini. Exactamente. Paulita Colombini. Resultados parciales en pantalla. Mirá vos. Nos atragantamos con las Paulas, Equipo Naranja. Bueno. 7-5, eh. Bueno. Bastante. Bueno, bueno. Habíamos empezado, veníamos muy mal. Sí. Bueno, ya que la teníamos a Paula Abdul. Sí. Vamos a una cosa. Salen los pulsadores y jugamos a la pista musical. Bueno, vamos a jugar la pista musical. Vamos a enfrentar a los equipos. Por ahora, el equipo azul va adelante por un par de segundos. Vamos a ver si Emily, Siguido y Dieguito pueden revertir este resultado. O si Rama, Javi y Luisita confirman esta tendencia. Boca de burna, comienzo del tema. Re-vertir. 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 Ah, somos re locos. Superar. 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 Confirmar. Confirmar. No sé, vamos a ver. Porque las pistas son... ¿Qué? Y me mandas chin-chon. Clin-clan. Bueno, pará. Igual bastante bien te fue a vos en la primera. Tampoco te quise tanto. Pero pará. Esta canción la conocen groso. ¿Seguro? Sí. A ver. A ver, vamos. No hay nadie en este estudio que no la conozca. Es del año 1967 y es un temazo. Primera pista. Escuchamos. No, ya está. Fácilis. No, dale. Es la ind... Y mirá que soy de ahí. ¿Eh? De esa época. No, 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 pará. Centipico, adolescente. Tuve suerte, me parece. Pero pará, Diego. No, no la acaso. ¿Nada? No. No la... Argentina. Nacional. Es español, pero ya con esta introducción ya sabemos, ya me lo imagino a él... ¿Qué? Uy, no puedo. Ya estoy ayudando, te das cuenta. Segunda pista. Uniendo el nombre de pila de él y el apellido de ella, vamos a dar con el verdadero nombre de la persona que canta el tema. Claro. ¿Cómo se llama él? Eh... Me encanta. Lo amo. ¿Y ella? Desesperada. ¡Ah! Eh... La Sánchez. Ahí está. La Sánchez. Adelante, me falta la parte de adelante. Nene, ¿cómo te llamás que te amo? Ya está. A ver. El otro día la vi acá. ¿Cuál es la canción? Eh... Eh... Nombre de pila, ¿no? ¿Cómo olvidarme de ti? ¿Eh? ¿Cómo olvidarme de ti? No. ¿Cómo olvidarme de ti? No. ¿Cómo... Si la cantás? ¿Cómo olvidarme de ti? No, no, no. No. Estás inventando algo, ¿no? Estás inventando. No hiciste nada. Tercera pista. ¿Cómo olvidarme de ti? ¿Cómo olvidarme de ti? No, no, no. No hay que ver. ¿Eh? Me gusta que la estés tratando de encontrar con la zaraza, pero... Montaje, ¿cómo se llama? Sí, ¿no? Están quemadas las negronas. Cuarta pista. Mucho verano en mi cabeza. El título de la canción es lo que le dice el tanque del auto a la nafta. ¡Oh! Está muy bien. Excelente. Excelente. Quiero llenarme de ti. ¡Quiero llenarme de ti! ¡Quiero llenarme de ti! ¡Pero pulsado! ¡Claro! ¡Claro! ¡Quiero llenarme de ti! Pero vos, ¿sabes qué? Que era la mero. Claro, pero... Escuchame. No, Luisa, menos mal. ¡Roberto! ¡Roberto! ¡Roberto Sánchez! ¡Claro! Está bien, está bien, sumamos. De pocito, pero sumamos. Con esto empatan. ¡Mucha suerte, te digo! Con esto empatan. Bien. Con esto quedan parejos, iguales. Me mataste. 7 a 7. Perdón. Luisa va a tener revancha, como todo en la vida. Bueno, dale. ¡Javi! ¡Albi, Noni! ¡Me dormí! ¡Albi, Noni! ¡Me dormí! ¡Albi, Noni! Estuvo bueno, estuvo bueno. Muy bien. Año 92, chicos. ¿Estamos bien o no con el 92? Sí, estamos bien. ¿Sí? Primera pista. Escuchamos. Hay canciones que no voy a olvidar, recuerdos que no puedo olvidar, canciones que no puedo olvidar. Para darte amor, algo así decía al final, ¿no? Estás bien, pero no estás bien. A ver, necesito que me concatenes dos frases que sean de verdad, porque estás, sí. Pero claro, me decís cosas que no van en el medio ahí y después me tirás el estribillo como perdido. Vamos, Javi. Hay canciones que no puedo olvidar, recuerdas que no puedo borrar. Estás ahí, pero no sé las palabras. ¿Cuántas preguntas? Guido. Brillante sobre el mic. Exactamente, ahí está. ¡Oh! ¡Se la chorió, Javi! Personas... Personas que no voy a olvidar. Ahí va. Ah, silencios que no puedo callar. Mientras... Bien ahí. Bueno, atención ahora, porque pasa adelante el equipo naranja. Esto es la responsabilidad de Ramiro Patronotto ante Emily Lucius. Que... Le va la música a full. Y más hoy que sábado. Y más hoy que sábado. Ah, me tiró todo por la cabeza, ¿eh? Todo, te tiró todo encima, Patronotto. Dale, vamos. Esta canción es del año 1997. ¿Eh? Casi que no existía, pero más o menos. Bah, dale. ¿Es verdad? Sí, no, pero sí, sí. Casi, estabas ahí. Primera pista. Escuchamos. Mirá las dos chicas, ¿eh? Temón, dicen las chicas. El matador por las dudas. Me estás buscando matador, me dicen el matador. Nací en Boedo. ¿Es Boedo? No, no es esa. Por las dudas. Nací en Belgrano, ¿eh? Rama. No, no, perdido. Segunda pista. Este país sin su primera letra nos da la cantante. Ah, bueno, chicos. Sí. Ahí está. Ya está, chicos. ¿Y entonces? Ya está. Talía. ¿Y cuál es la canción? Sí. Sí. Eres piel morena. Cante. Eres piel morena… No, 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 no. Eres piel morena, andando a los las estrellas. Son tus besos. Tararata Taira… Tararata Taira… Tarararara… tarararara. ¡Tarararara Taira es buenísimo! ¿Tarararuakere? Sí, cállense en él. Cállense en. Cállense en. Gracias, Luisa. Ponga orden, Luisa. Gracias, gracias. Emi. Eres piel morena, noche bajo las estrellas. Eres piel morena, canso sol y palmera. Igual no es esa. Dos guachos, dos guachos. No, no es esa. ¿Cómo disfrutás ver el sufrimiento de las personas? Tercera pista, escuchamos. Y ahí empieza el sufrimiento. Muy bien jugado ahí, ¿eh? Muy bien jugado. Me tiré, me tiré. Puse el pecho ahí para que no cerren la puerta. ¿Y la mitad? No, no. No, no, no tengo ni idea. Chicos, por favor. Pero pará, estamos de acuerdo. Está Lía, no es esa. Está Lía hizo cuatro cantés iguales. ¿Hitazos? Obvio, todo. Cuarta pista. ¿Eres piel morena, noche? No, no, es la otra. No. Por favor. Pará, cuarta pista. El rain cold. Cuarta pista. Esa letra, esa fruta, lo que hace el perro, la primera sílaba de ella y un pelo blanco nos dan el tema. Pará, pará, esa letra, esa fruta. Esa letra, esa fruta. Lo que hace el perro, la primera sílaba de ella. ¡Toc! Amor a la mexicana. ¡Precel! 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 Bueno, bueno, traga, traga, traga. Igual estamos adelante. ¿Qué pasa de mí? No, no, no. Y se la canta en la cara. Alame, alame, alame. Claro. Alame. No. Trae la mexicana. Amora. Amora, alame. No es un tema que se encuentra en un boliche hoy en día, pero es un tema conocido de tal y... ¿Qué? ¿Qué dijo? Traele el libro de quejas, Iván. Traele el libro de quejas. Con pastores, yo quiero. Está bien, está bien. Lástima, no quiero. Quiero dulce. Mirá, mirá, Luisa, ¿es conocido el tema? Sí. Claro, sí, 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 sí. Sí lo conozco, lo canto, todo. Una gana de comer nachos con guacamole, ¿no? Ah, claro. Y un tequila, tequila, ¿le das a tequila? Ah, está muy bien. Bueno, eh... Estuvo genial. Amor a la mexicana. Y cana. Era literal. Perfecto. Así está aquí la de atrás. Ahí está. Muy bien. Bueno, ¿cómo estamos con los resultados, queridísimos? 12 a 9. Arriba el equipo naranja. Bien, bien. Bueno, por un lado las vocales, por otro lado las consonantes. Les hago una pregunta. Mezclan esas vocales y esas consonantes y damos con la respuesta correcta. Comenzamos a jugar con el equipo naranja. Me toca primero. Sí, te va a tocar siempre primero. Siempre primero. Siempre, siempre, siempre. Vamos, Diego. Vamos. Atención. Pará. Diego, como siempre, muy generoso. Rifa. Sí. En junio. Estamos con la soca al cuello con el tema del hogar mariposa y los pibes ahí. La verdad que tenemos un montón de necesidades y cada vez nos alcanza para menos y estamos pasando un año terrible. Así que, bueno, sacamos una rifa nueva. A colaborar, ¿eh? El hogar mariposa hace cinco años, ya va a ser seis años en junio, que el 25 de junio se cumplen seis años que abrimos el hogar. Por eso ahí se rifa. ¡Bravo! La rifa está. ¿Qué le necesitas, Diego? Necesitamos plata. Por eso juntamos esta, hagamos esta rifa donde rifamos un televisor, Smart gigante, una refreidora de aire y un montón de cosas más. Y para conseguir... ¿Cuánto sale la rifa, Diego? 500 pesos. Vamos, vamos. Para conseguir la rifa es re fácil. Lo que tienes que hacer es mandarnos un mensaje de Instagram a arroba conceptos sencillos. Arroba conceptos sencillos. Así en plural, conceptos sencillos. Si no lo entendiste, me lo mandás a mí y yo te explico todo. Pedís ahí la rifa y ahí te la enviamos. Es súper fácil, los mecanismos de pago son súper fáciles. Y también estamos buscando una persona que sepa colocar pinotea, porque se nos rompió la sala de juegos, el piso y no podemos pagar una persona que lo haga. Así que, por favor, si alguien lo puede hacer, ya nos puede donar la mano de obra, comunícate conmigo, por favor. Perfecto, ahí estamos. Y felicitaciones. Arroba Diego Reinhold. Y felicitaciones. Es Diego Reinhold, ¿no? Arroba Diego Reinhold. Ah, menos mal. Arroba Diego Reinhold. Menos mal. Los que no tenemos redes sociales a veces es medio... Es un trabajo enorme y cada vez estamos más preocupados con el tema del presupuesto, del hogar y todo. Bueno, lo que te puede ayudar es tu disposición. Muchas gracias. Lo sabés. Ya no estás ayudado. No, no, pero siempre, todos los años y cuando se pueda, sabés que contás conmigo. Muchas gracias. Bueno, atención, vamos a jugar, ¿eh? Me encanta cómo entran así, güey. O sea, es que estamos on fire. No, sí, esto es esto. ¿Metaverso? ¿Esto es la NASA? Metaverso. Esto es la NASA, olvídate de la televisión. ¡Ah, me encanta! ¡Buena! ¡Buena, Nati! ¡Buena, Nati Lado! Mirá cómo entra. ¿Sabés quién lo hace? La podés saludar. Natalia Lado, es una fenómena. Es la que... Es una... Espectacular. Crack. Bueno, vamos a jugar. Nati, ¿vamos de vuelta? ¡Vamos! ¡Va! ¡Ah! Vamos, salió. Jugamos. Ya. Bermúdez o del mal. ¿Viste la serie sobre el colombiano...? Pasa palabras. Guido, lo que hago si pienso. Como lo que dijo Descartes. Existo. Ahí está. Puede ser canino. ¿Diente? Sí. Dorian Gray tuvo el suyo. Retrato. Sujetador. Corpinio. Ah. El galán le teme. ¿A qué le teme el galán? Bichetera. Sí. Es donde estás ahora. Eh... Pasapalabra. Emi, pasando para Omar. Se juega un abierto de polvo. Hurlingham. Muy bien. No te preocupes más. Mantén el... ¿Viento? ¿Eh? Pasapalabra. Lo dijo, lo dijo. En la verdulería me regalaron uno. Viste, siempre te regalaron uno para... Eh, pasapalabra. Para el principio de baño. Lo había dicho. En geografía te lo pedían. ¿Te acordás que te pedían para...? Un granisferio. Sí. Para la guitarra. Para ese. Estificador. Bermúdez o del mal. Patrón. Es donde estás ahora. ¿Dónde estamos? Argentina. Mirá vos. Tienes que ser un estudio. Bueno, pero bien. Muy bien. Porque el viento lo dijo, ¿eh? Yo... No, dijo viento. No, viento dijo. Ah. ¿Cuál era? Le faltó movimiento. Movimiento. Ah, le faltó. Y después, ¿qué te dan en la verdulería el primer día del año? Almanaque. El almanaque. Bueno, ya no te lo dan mucho. Ya era de otra época. No, no dan más. No dan más. Y también las ferreterías. O la talabartería. Una gomería. Siempre... Le daban un almanaque. El almanaque el primer día del año, los primeros días del año. O los últimos días del año. Sí. Que había pasado. Bueno, muy bien. Bueno. Dentro de todos. Le pusieron mucha gana. Dentro de todos. Muy bien. Muy bien. Buena oportunidad para ustedes, ¿eh? Porque pueden empatar con el equipo naranja. Bueno, vamos a intentar. Intentar siempre. Siempre. Si después nos salen las cosas. Intentar, superar, lograr. Adelante. Vamos, Luisa. Vamos, Luisa. Dale, Luisa. Me doy máquina sola y después siempre duermo, como dijo. No, bueno, vamos a ver qué es lo que sucede. Ahí tenemos el juego en pantalla. Vamos, Luisa. Vamos. ¿Lista? Sí. Ya. Llega en verano. Calor. Claro. Tres libras de esto no es esto. Tres libras de esto no es esto. No pasa palabra. Entre Belgrano y Recoleta está... Palermo. El jefe Gorgor y es... Policía. Sirve para anotar. Anotador. No. Si la usás, volvé a llenarla. Pasa palabra. Esperamos este mes para comer Viteltoné. Enero. No. No. Ladrón que opera en el transporte público. Lo veo, ¿eh? Cartelista. Ahí va. Capital de País Limítrofe. Tiene otro lado. Ahí va. Tiene campus. Universidad. Mi profe de gimnasia lo tenía colgando. Pasapalabra. Aparte. Nuestro país es parte de ella. La región. Pasapalabra. Tres libras de esto no es esto. Tres libras de... No sé qué es. No sé qué es. Pasapalabra. Sirve para anotar. Guaderno. Si la usás, volvé a llenarla. Sonamos. La cubetera. Mirá. Era diciembre. Diciembre. Cadera. Pero no veo. Cadera. Ahora me doy cuenta que no veo. Claro. Diciembre. Tres libras de cadera, no cadera. Y estuviste, técnicamente, estuviste acertada. Con lo de enero, con el Vitteltonet, porque siempre queda algo del 31. Claro, no, pero tenía la D, después la vi diciembre, hay que ser. No veo, me voy a hacer los lentes. Y Latinoamérica. Yo. Yo no metí uno. Ah, no, yo hago cargo. Yo, Ramiro Pantorotto. Estoy para que me cambien, ¿sabes? No. Para que el otro lado cambio. ¿Y qué faltaba por ahí? No, eso, diciembre, Latinoamérica. Y cuaderno, ¿no? No, cuaderno y cadera. Resultados en pantalla, vamos a verlos. Cadera. ¡Bien! 21 a 16. Muy bien, ¿eh? Y ahora les voy a pedir que presten mucha atención a la pantalla. Luisa, no te deprimas, Luisa, es solo un juego. Javier se tiene que deprimir. No. Que va a ir al rojo en un grato. Por eso, yo pienso en él. Para 1.900.000 pesos en juego, ¿eh? ¡Ay, ese post! ¡Ay, ese post! Pero ahora jugamos al arma palabra. Les voy a pedir, presten atención a la pantalla. Las imágenes que van a aparecer forman la respuesta correcta. Ok. ¿Ok? Bien. Comenzamos contigo. Contigo naranja. Contigo naranja, digo, Reinhold. ¡Diego naranja! ¡Diego narraínjol! ¡Diego narraínjol! ¡Vamos! ¿Cómo entras estas cosas? Sentís que te van a decapitar. Te digo, ponemos una sincrona increíble. ¡Bum! Sí, parece las espadas de Star Wars. Sí, sí. Aparece Vader, en cualquier momento. Igualmente va a ser Vader. ¿Comenzamos a jugar? Yeah. Ya. Mi cosa favorita del Perú es el... Literal, ¿qué es la primera letra? C. C. Pasa palabra. Ceviche. Muy bien. Basta de berrinche y basta de... No pasa palabra. ¿Quién es ella? No sé quién es. No pasa palabra. ¿Cómo no? No sé quién es. ¿Nada? Pataleo, pata y leo. Guido, mi cantante favorito. Pasa palabra. Emi. Mirá. Pasa palabra, dale. Pasa palabra. Calamaro. Muy bien. Tras dos siglos de sequía, ha quedado un paraje. No sé quién es, no sé quién es. Cómo no, chango, o sea. No. Seguime chango, chango. Ah, eh... Tres meses de sequía, ¿qué? Ha quedado un paraje. Desértico. Muy bien. Bien. El pulpo me gusta, pero... A la plancha. No, la gallega. Ah. Seguiremos luchando porque sobran batallas, pero... Val, val, gaba. No es fácil, no es fácil. No, no, no. Yo estoy debutando en esto, chicos. Sí, sí, sí. Perdón. Me fui en seco. Claro, pero bueno, un desastre. No, pero pará, pará. Tanti, tanti, tanti. Vamos al azul que participe, vamos a ver. Ah, vos querés. Porque es complicado. En la miseria del equipo azul, ponerte bien vos. Es complicado, es un juego complicado. Val de muchos. Ceviche. Ceviche. Era literal. Vamos a ver qué pasa con el equipo azul. Vamos, dale, dale. Recuerden que muchas veces es literal. No busquen un concepto y se vayan por las nubes. Vayan, vean, lean la foto. No sean demasiado inteligentes. Exacto. Bueno, ahí estoy fenómeno. Me va a ir bien entonces. Ya está, ya lo pasamos. Vamos. Humildemente. 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 Eh, Luisa Carmen, vamos. Vamos. Atención. A ver. Ahí tenemos el juego en pantalla. Recuerden pasapalabra, eh, para... Para pasarle al compañero, sí. ¿Lista? Sí. Ya. Carucha, motoneta, macana. Tengo muchos... Pasapalabra. Apodos. Muy bien. Pescado. Manda al que lo corta. Bacalao. Ahora juego por placer amateur. Ya no estoy para... Pasapalabra. Pasapalabra. Vos. Pasapalabra. Más torneos. Canción de Luismi. Es literal. ¿Quién es ella? Pasapalabra. Pasapalabra. La canción de Luis Miguel, una de las más conocidas, Luisa. Ah, pasapalabra. Suave. No sé si lo dije bien, pero en Francia me pedí un... Claro. ¡Sos de Lanús! Si no me lo sacaste, se pudre todo. Razán. Ahí está. El carpintero me está armando un... Closet. Muy bien. Al menos en vivo, nunca vi un... ¿Qué es lo que hay? Pasapalabra. Vos, Ramita, ¿qué es lo que hay? Un postre. Musical era. ¿Alguna vez tuvo un infame muro? Pasapalabra. No sé, a pasapalabra, no sé. Berlín. Muy bien. El salmón me gusta así. Bien, Javier. Muy difícil. El único que juega, Javier. Nosotros estamos de adorno. Muy difícil. Eramos pasapalabra. Qué jugador, ¿eh? Ni creyendo melán, ni humildes. M más Astor, Mastor. Claro. Y después dos Neo de Mastorneos. Mastorneos. Suave. Su. Suave. Su, te mandamos un beso grande, la Su. Su. Y Ave, suave. Ahora todo me parece fácil. Ahora todo me parece fácil. Ahora todo es bueno. Ahora sí me parece una pavada. No era tan literal. No para mi inteligencia. Apo dos. Quedás agotado después de esto. ¿Viste? Como que quedás como... Sí, pero es un hermoso juego, ¿eh? Se dicen cagados palos. Es hermoso. Hermoso. Resultados parciales, no lo puedo creer. ¡Exacto! ¡24, 21 segundos! Parece ser que estás dando talleres de comedia, Lucita. Sí, sí. Estoy haciendo talleres de comedia para todas las edades. Mirá qué buena onda. Y después, sí, para sacar así algunos elementos importantes para que sigan en carrera. ¿Y cómo te podés anotar en los talleres de comedia? Bueno, lo estoy haciendo en la Municipalidad de Malvinas, Argentina. Así que ahí va, lo estoy haciendo en el CENA, en el instituto donde están todos los chicos ahí trabajando. ¿Estás contenta? Toda la gente es joven. Estoy contenta porque siento... Nunca me animé a dar clases, pero siento que es algo que puedo hacer. Sobre todo el humor, que en esta época se necesita tanto. Absolutamente. Necesitamos más humoristas, más alegría y creo que eso es bueno. Ahí está, que sea con mucha mer, ¿eh? Gracias. Felicitaciones, Luisita. Gracias. Bueno, atención. Está bueno, ¿eh? Más humor. Quizás podés hacer un día una masterclass con Diego Reinhold. Divino, divino. Sí, sí. Sí, sí, por supuesto. Gente grande también, gente muy grande va también. Totalmente gratis, no, no, no. Gente muy grande va también. Sí. Niños, adolescentes y grandes. Después la idea es hacer una muestra con una comedia que dirigiré yo, donde se muestran los mejores. Toma. Bueno, más humor. Más humor. Palabra vertical. Van a elegir una palabra y de esa palabra van a surgir preguntas referidas a esa palabra vertical que va a ser la protagonista de este juego. Ok. A ver, equipo naranja, por ahora van adelante. ¿Sabiduría o rimándola? ¿Qué hizo usted? Guido, estudo tuyo. Sabiduría. Ok, sabiduría. Les queda rimándola, chicos. Gracias, Aido. Es lo nuestro. Vamos, gracias, Aido. Es lo nuestro. Soy buen pibe, ¿eh? Gracias, ¿eh? ¿Qué sabe cuál es mejor y cuál es peor? No puede saber. No, yo sé, me gusta molestar. Para esta palabra vertical buscamos nueve refranes y dichos de sabiduría popular. Pero hay una trampa. Los hemos reformulado para que suenen del modo más frío, académico y distante posible. Ustedes deberán adivinar la palabra original que corona la frase. ¿Ok? Bien. Vamos, ahí tenemos. A ver si... Ah, ya. ¿Listo? A ver. Ya. De tal trozo alargado de madera que proviene, tal... Castilla. Aquel que despierta de manera temprana la figura teológica máxima lo... Ayuda. Junto a ti, producto principal de panadería y... Cebolla. Quien cubre una vasta extensión de terreno poco... Aprieta. Cuando el equino arriba con gratuidad, no deberás inspeccionar sus... Dientes. Donde tomó lugar una combustión, restos de la misma... Quedan. Comunicándome aquí en frecuentas, podré decirte quién... Eres. Lábrate una reputación y ponte en posición horizontal para... Dormir. Donde se domicile el herrero, podés encontrar pieza cortante de... Palo. Muy bien. Vamos, Diego. No, no, vamos. Vamos. No puede ser. Sí, sí, sí. Vamos. Sí, sí, sí. Vamos. No, vamos. Nos vamos. No, bueno, no sé qué pasó. No, basta. Te juro, no sé qué pasó. No, basta. No sé qué pasó. Me vino como... Y quiero felicitar al equipo de producción... Sí. Porque le di una vuelta tan divertida a estos refranes. Muy bien. Muy bien, equipo de producción. Es difícil, ¿eh? Lábrate una reputación y ponte en posición horizontal para dormir, buenísimo. Lábrate una reputación. Exactamente. Felicitaciones, ¿eh? Gracias. Completaron. Y la presión es para ustedes, ¿eh? Sí, siempre. Yo no hacía una de las que se vio. ¿Cómo no? Ni una. No, perdón. De tal palo, tal astilla. ¿Eh? De tal palo, tal astilla. Sí. Acababa yo... Por ahí esa, por ahí esa, pero... ¿Verdad? Bueno, ¿dónde hubo fuego? ¿Sí? ¿Es ahora? Bueno, siempre es un refrán, ¿no? ¿No puedo creer? Sí. No puedo creer, no puedo creer. Muy bien. Rimándola. ¿Qué pasa? Mirá la cara de Luisa. Mirá, ya está, ya está. Estoy desolada. Vos vas a jugar con otra cosa. Vos no jugás con refranes, ¿eh? Ah, no. No, esto es más fácil. Este es rimando. Es peor de esto, seguro. Para este Palabra Vertical les traemos nueve situaciones donde alguien se excusó frente a su pareja, pero decidió entregar su excusa. Rimándola. La palabra luego deberán, que deberán adivinar o el juego nos tendrá que perdonar. A la producción hay que perdonar por el juego. Y claro. Vamos a ver. No te atajes, no pidas perdón. Parece difícil, pero después es fácil. Ya está, ya estamos jugados nosotros. Vamos a intentarlo. Recién nos íbamos, ¿eh? Atención, ¿eh? Dale. A ver. ¿Lo tengo que leer así como un poeta? Sí. Dale. Seguiré agregando a la pila que ya tiene su altura. Entre tanta premura, olvidé sacar la... Espera, ¿qué sacás? ¿Qué sacás? Toda la suciedad de toda... La basura. Ahí va. Querida Ana, olvidé que eras vegana, tomátelo a risa, le puse jamón a la... ¿Nada? No, 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 no. Yo como testigo. Ya arreglé con mis... Amigos. No tengo hambre, pero como invitás vos y estamos en la costa, voy a comer una... Langosta. Por pensar en tu cara y esta pasión que arde. Por eso, mi amor, por eso llegué... Arde. Pizza. Muy bien, ahí está. Muy bien. Viste que no era tan difícil. No, porque le pasé al señor. Con lo de los peos en la ducha no sabíamos que lo ibas a jugar vos, Javi, perdonános. Ay, qué lindo. Ahí está. Y si pasaba palabras o tampoco. Sí, olvidate. Se fueron todos por ahí, por eso. Olvidate. Lo bueno es que con ustedes no hay canje de peruca. Bueno, vamos, Javier, dale. Pobre... Bueno, atención. Porque lo bueno es que lo completaron. Muy bien. Pero lindo, eh, lindo. Lindo, muy lindo la remas. Javier la rompió toda. Javier. Javier la rompió toda. Está encendido. Javier, resultados en pantalla. A ver. Oh, 33 a 30. Y se dará todo vuelta con esto. Vamos achicando la diferencia. Vamos achicando, pero ahora vamos a cantar en otro video. Toma. Oh, yes. Pista musical internacional, vamos. Ahora les voy a pedir que se concentren en las pistas. Ingresen. Emi, eso. Que ya empieces a moverte. A sentir las canciones en tu cuerpo. Sí. Empezar un poquito. ¿Vos qué no te sentás? ¿Eh? ¿No estás? ¿Qué pasó? Claro, no, porque ella miente. Siempre juega parada. Siempre. Ella no se sienta nunca. Nunca. Caen más rápido las ideas. Debe tener algún problema acá el techo que no estarían viniendo, pero ya están llegando. Hay que bajar el agua del calefón, ¿no? Así, el agua del tanque. El tanque. El agua del tanque. Bueno, son todas canciones tan conocidas que si no la sacan casi a la primera, me voy a deprimir. Bueno. No, mentira, pero ponelo. A ver. ¿Vamos? Vamos, dale, a ver. Año 1957, Luisa y Diego. Va. Esto es un himno. No, está bien. Primera pista. Va. Escuchamos. Sí. Tu de florey, o blorey. Tu de florey, o blorey. Tu de florey, o blorey. No. Got a girl. Name. Say, mi ruisu. Say, mi ruisu. Go, mi ruisu. Got a bell. No, no, no. Name Sue. No, no. Va. Mira. Si te escucho, Luisa, tú también Blue shoes My sweat blue shoes Zapatos de terciopelo azul No es esa Segunda pista, para llegar a la persona que canta el tema Deberán unir fonéticamente Las primeras letras de sus apodos artísticos Claro, está bien Nada Tercera pista, escuchamos Es el rock de la cárcel Exactamente, es el rock de la cárcel Como que de repente Como que lo tiró para abajo el tema Mirá cámara y dijo ¿Es el rock de la cárcel? No puede ser Como aburrido, como ¿Me explicas el otro? El cantante Elvis Elvis, claro Pero porque elegante A él El 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 Todo el mundo en la prisión Pusieronse a bailar el rock Pusieronse a bailar el rock Ahí está, muy bien Muy lindo No era tan difícil esta canción No, no era tan difícil Este Néstor sabe cómo la baila, ¿no? Este Néstor sabe cómo la baila, ¿no? Este Néstor sabe cómo la baila, ¿no? Este rock de la cárcel Como que Claro No de la cárcel Y en esa época Era o zapatos azules Exactamente Era los más O love me tender Yo mi mamá me volvía loca con esos temas Ah, ¿sí? Porque era fanática de Elvis ¿Era fanática de Elvis, tu mamá? Fanática, nos llevaba a ver las películas todas Qué bien Aló, esas películas en Hawái Sí, claro Espectacular Yo canto love me tender Después de que saco la ropa del lavarropa Es excelente Es muy bueno Es excelente Qué lindo Bueno, atención Javi, Guido No, qué temazo A ver Nos vamos al año 1981 Vamos a hacer Primera pista Escuchamos Mirá, con la mano en la pera Agarró y fue hasta allá Sí, no, no Es una técnica Estar me up de los Rolling Stones ¿La puede cantar? Estar me up You made a poor man cry Más alto, Javier, mi sábado ¿Cómo? ¿Algo de eso? Ese es Amor Javier Estar me up Estar me up Estar me up Estar me up No, no, no stop No, 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 no Ahí va A ver Emi, tenés una gana de bailar Es que es sábado Hoy es sábado ¡Buenas tardes a la noche! Emi, ¿estás en pareja algo? ¿Estás acompañada? Solita. ¡Sola, Emi, de Lucius! ¿Pero cómo puede ser, Emi? ¿Qué pasa? ¿Por qué no uno puede estar solo? ¿Pero querés estar sola? ¿Estás esperando a ese...? Estoy bien. Yo soy mucho a estar de novia. ¡Ah! Dale una impasa. Sí, pero estoy muy bien, pero me encantaría encontrar a un buen compañero. Mirá, ¿qué buscás? ¿Tenés alguna lista de particularidades requeridas? No, que sea familiero. A ver, pará, vamos a anotar. A ver. No tiene a nadie. Familiero sí, porque las Lucius son... Familiero siempre. Es que sí, están lindos. Cuesta mucho encontrar a alguien familiero, ¿eh? Sí. ¿Qué más? Que crea en el amor, que también es algo que cuesta. Te costó igual. Que crea en el amor. Te gustó algo que encontrar y decir, ¿eh? ¿Qué más? Se ve que te estás divirtiendo, negro. No. No sé, que le guste la pizza, no sé, algo como... Epa, epa, epa. No, no, que te respete, que te cuide, que sea compañero, que sea divertido. Ok, y ahora la parte divertida. No, y que sea que tenga humor, para mí en la pareja es en todo, no en la pareja, en una relación de cualquier tipo. Yo con mi hermana me llevo bárbaro, pues sí. No, 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 ya empezamos a ver la hermana. Ay, te quiero, Belu. Pero aquí está acá. Ya empezamos, o sea, estamos hablando de una pareja y mete la hermana en el medio. Eh, una hermana. Es la hermana, dice una hermana. Se podría poner la 10 y presentarme a alguien, mi hermana, ¿no? Esa. Eh, mirá cómo están ahí. Bueno. ¿Alguna vez hubo algún candidato compartido entre hermanas? No, nunca. ¿No? No, tenemos los gustos completamente diferentes. Ok. ¿Vos, Luisita, tenés algún tipo así, siempre que tuviste alguna especie como de características innecesarias para colmar tus expectativas? ¡Hala, me voy para... Mirá, 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 le pasaron 20.000 cosas para esa casa. No, sí, sí. Y la principal. No, sí, bueno, no sé qué decirte. Decir lo que te haga. Todas esas características que ella dice son bárbaras. Yo escucho, por ejemplo, a mi ahijado y busco una mujer también con esas características. ¿Cuántos años tienes? 33. Mirá. ¡Oh, pará! ¡Oh, bueno, bueno, bueno! ¡Ojo, pará! ¿A qué se dedica? ¿Cómo se llama tu ahijado? Tomi, Tomi Larrea. ¡Ay, Tomás Larrea, Tomá! Tomás. Nombre de calle tiene. Nombre de calle tiene, mirá. Tomás, se me fue a la red. ¿A qué se dedica Tomás Emanuel Larrea? Él tiene un emprendimiento, tiene... Ah, entrepener. Tiene carnicería, sí, sí, sí. ¡Ah, amor! No, eso es... Vos ponés el helado, él pone la carne. Asegurado. Y... Y suena fuerte. Trabajador. Trabajador. ¿De dónde es? ¿De qué zona es? Está en la zona de Delviso. ¡Ah! En la ruta 26. ¿Cuál es la zona? Escuchame. ¿El hijo? Delviso. Panamericana, hacia el norte. Ruta 26, a la derecha, entre la ruta 8 y la 9. Está bien, pero viene para Capital. ¿Tiene auto? Si podés, sí, viene para Capital. Se lo va a comprar ahora porque está creciendo una camioneta que le compré. Está creciendo mucho. ¡Ah! Está trabajando... ¿A altura? Es un gran comercial. ¿A altura? Muy comercial. Y es alto. Mide, un 80 y pico, sí. ¡Uy! ¡Listo! Me voy con Tomás, gracias. Vamos, pará, pará. Sí. ¿Tiene redes sociales, Tomás? Sí. ¿Cómo lo podemos encontrar en...? Sí, Tomi, ahora no me acuerdo, Tomi, sí, sí, lo que pasa es que habló... Tomi Larrea, ponele. Tomi Larrea, sí, seguro. Ok. Ahora te lo busco. Ahora te lo busco. ¿Y Luis Abinoni no recibe mensajes de chongos? Sí, vos sabés que sí. ¡Gontano! ¡Gontano! Sí, pero... ¡Queremos saber! Eso vale doble, porque vos sabés que no se animan a escribir. Sí. Pero desde que estuve en Masterchef, terrible, ¿eh? Terrible. Y no le contestaste a ninguno, te hacés la... No, me da cocina. No le... Pero los espiás, pero los estalqueás. Siempre digo que puedo ser la madre. ¿Estoqueás? ¿Los mirás, los mirás, los mirás, los mirás, los chusmeás. Claro que sí. ¿Sos estoqueadora serial de redes sociales? ¿De chongos? No sé, pues... Sí, sí, está bien, hay que decirlo. Está bien estoquear. Es como uno que te gustó. ¿Has puesto un like en algún momento de...? Y no, no me animo. Sí. ¡Dale, Luisa! Es muy lindo. Mensaje privado. Y te mandan, te mandan, pero yo tengo... Tengo prurito, me siento una... Tengo 70 años. ¿Qué tiene que ver? Entonces, viste, es como que... Le digo una cosa... A todos les digo que puedo ser la madre y todos me dicen, pero no sos... Estás on fire. Quiero hacer una pregunta, Tomás. ¿Es de Boca? Es de Boca. Somos fanáticos en casa de Boca. No se habla más. Abrí tu celular, Edilip. Un segundo. Ya, ahora, ahora... Te mandaron un WhatsApp ahora con el perfil de Tomás Larrea. Me muero. ¿Ah, sí, derecho? Sí. ¿Así, increíble? No, buscá, buscá. El amor para toda la vida sí existe. No, pará, pará. Yo lo quiero ver. Ay, Dios. Hola, yo lo quiero ver. Club Atlético Boca Juniors. A verlo. Ah, lo tenés que seguir. No se ve una sola foto. Se ve ahí. Lo tenés que seguir. Sigue el panático. Ah, muy bien. Privado. Sí, sí, sí. Sigue a Boca por todos lados. Pedile, pedile seguirlo. Le vamos a mandar la solicitud. Ahí está. Muy bien. Dale. Está muy tatuado. Está muy tatuado. Está muy tatuado. Todavía no se tatuó mi nombre. ¡Ah! Bueno. Qué producción que tenemos que en dos segundos... Qué bien. Impresionante. Impresionante. Tengo que venir más seguido, entonces. Tienes que venir más seguido, exactamente. Espera, ¿a dónde estábamos? ¿A te hemos jugado con ustedes? Es que lindo. Hay que jugar. Gracias, Rama, por venir. No, por favor, de nada. En serio, es un placer tener el programa, Rama. Para mí es un honor estar acá. Bueno, año 2014. Bien. ¿Bien? Ah, bien. ¿Estás bien, Emi? Bárbara. Ramita. Ojalá que esté como pensando en el novio nuevo. Claro, tarde. Qué lindo. Bueno, primera pista. Escuchamos. ¿Qué canta? ¿Qué canta? ¿No se va acá adelante la coreografía? No la sé. Pero es de Taylor Swift. Y hace... Es esa, muy bien. Es esa. Hay que tomarse las cosas con calma. Bueno, sí, ustedes saben, salvo estar mi APA acá con el amigo Javier, es que los resultados quedan así, miren. 41 segundos para el equipo naranja, 35 segundos para el equipo azul. Y ahora jugamos al que sabe. Sabe. Seguimos discutiendo, pobre Tomás, Tomás. Deben estar doliendo las orejas, pobrecito. ¿Cómo se tiran con parientes acá? Se tiran con parientes acá. Bueno, hoy es sábado, capaz que en la noche nos encuentran. ¡Claro! ¡Huega, gala! Bien ahí. Bueno, el que sabe, sabe. Ok. Equipo naranja, jugamos. Dale, ahí tenemos el juego en pantalla. Vamos, equipo naranja, ¿eh? Vamos. Ya. ¿Cuántos discos aproximadamente editó la Mona Jiménez? 40, 70 o 90. ¿Pasa palabra? Sí, pasa palabra. Pasa palabra. Júgatela de mí. 40. No, 90. Diego, ¿cuál de estas películas transcurre dentro de un submarino? María Roja, Captain Phillips o Alerta en lo Profundo. Vamos. Alerta en lo Profundo. No, María Roja. Guido, ¿qué contiene el emoji de la carita que ríe y suele expresar algo muy divertido? ¿Corazones, lágrimas o anteojos? Lágrimas. ¿Qué vínculo tienen los actores Martin Sheen y Emilio Esteves? Guido, ¿son medio hermanos, padre e hijo o ninguno? Son medio hermanos. No, padre e hijo. Emi, ¿cuál de estas palabras corresponde tanto para una planta como para una enfermera? Tensiómetro, estigma o cofia. Paso palabra. Cofia. Muy bien. Diego, ¿qué océano baña las costas de la ciudad portuguesa de Lisboa? ¿El Atlántico, el Pacífico o el Índico? El Atlántico. Muy bien. Diego, ¿con qué nombre se lo conoce popularmente al cantante Ramón Luis Ayala Rodríguez? Maluma, Dadi Yankee o José Luis el Puma Rodríguez. Después Puma Rodríguez. No, Dadi Yankee. Puma. Guido, los arquitectos Tamburín y Miano y Normal. ¿Fueron los encargados de la construcción de qué importante edificio porteño? ¿La Casa Rosada, la Facultad de Derecho o el Teatro Colón? Teatro Colón. Bien. ¿Al seleccionado argentino Guido Femenino de qué deporte se lo llaman las panteras? ¿Vole, básquet o handball? Volley. Muy bien. ¿En las siglas GNC qué representa la C? ¿Complicado, comprimido o concreto? Comprimido. ¡Vamos! Muy bien. Bueno, 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 bueno. Medio ignorante. Qué lentitud para arrancar a jugar, eh. Terrible. Medio ignorante. Tienen que ponerle dinámica. Igual le pueden subir. Porque si no... Che, ahí están las panteras, Volley. Y la sobrina de Salinas, que maneja toda esta parrilla de luces, es una gran... Juega de Volley y estuvo las panteras. ¿De verdad? Sí, exactamente. Es la pantera iluminadora. Ahí está, la pantera iluminadora. Bueno, la hija de Ale Salinas. El hermano. Ahí está. Bueno, atención, eh. Bueno, a ver. ¿Qué? Jugaron bien, pero le faltó... Arriba. Sí. ¿Ustedes? Dinámica. Vamos. Vamos. Pueden pasar al frente, pueden terminar ganando, eh. ¿Te parece? Sí. Es ahora, eh. Es ahora, eh. Es ahora, eh. Vamos a intentar. Vamos a poner música de gladiador. ¡Uy! Es ahora. ¡Épica! Del Rey León. Rama, dale. Nosotros sabemos lo que es salir de abajo. Sí. Por la familia, eh. Por los hijos, por todo. Por los pibes. Por los pibes, eh. Nos están esperando afuera. Atención. A ver. ¿Vamos? Sí. Va. Luisa. Sí. Ya. ¿En cuál de estos países se encuentra la ciudad de Cantón? Italia, China o Portugal. China. ¿Qué actor interpretó Luisa por primera vez a Drácula en el reconocido musical de Pepe Sibriani Mahler? Dente, la vie o Juan Rodó. Rodó. ¿Cuál es el color del elemento químico cobalto? Azul, amarillo o naranja. Azul. Muy bien. ¿Con qué nombre es conocido el cosmético usado para colorear los labios? Rouge, rímel o rubor. Rouge. ¿Cómo se llama el conjunto de arreos que se le pone a los caballos para montarlos? ¿Estribos, montura o cincha? Cincha. No, montura. Ay. Javi, en la serie Sex and the City, ¿cómo era el apodo del pretendiente y nuevo marido Carrie Bradshaw? Mr. Bean. Mr. Bean o Mr. Big. Mr. Big. Muy bien. ¿Cuál de estos términos corresponde tanto para el básquet como para un sándwich? ¿Aro, triple o defensa? Triple. ¿En qué mes se conmemora en nuestro país el Día de la Madre, agosto, septiembre o octubre? Octubre. ¿Qué actor interpretó el padre Francisco en el unitario de Telefe llamado El Hombre de tu Vida, Guillermo Franchela, Martínez o Luis Brandoni? Luis Brandoni. ¿Qué es el pacú, un pez, un instrumento o un dios inca? Un pez. ¿De qué nacionalidad era el filósofo y matemático Pitágoras, romano, griego o italiano? Griego. ¿En qué siglo nació William Shakespeare, 14, 15 o 16? 16. ¿Cuál de estos platos es típico del Perú, anticucho, arepa o moqueca? Anticucho. ¿Qué parte del cuerpo estudia un médico flebólogo, los tímpanos, las venas o los pies? Las venas. ¿De qué color es la línea de subte donde se encuentra la estación Carlos Gardel? Verde, amarillo o rojo. ¿Amarillo? No, rojo. Muy bien, ¿eh? 13 respuestas correctas para el equipo azul. Bien. Eso nos fue. Arrasar. Gracias, Rama. De verdad, es un placer, ¿eh? Arrasar. Gracias, la verdad es un placer siempre verte, jugar con vos. Es hermoso. Para, muy bien. Mejor. Javi. Te iluminó. No sé, contanos algo, Rama, no sé. Bueno, estamos todas las mañanas en buen Telefe. Ahí está, por supuesto. Un grupo de Telefe Noticias, estamos haciendo radio también en Radio Metro. A la tarde, siempre tarde, con el querido Diego Scott, con Lolo Muñoz, con La Crítica, además se está haciendo el programa de Canal Metro. ¿Y cuándo dormís, Rama? ¿Hay que dormir? Porque se despiertan muy temprano, 4 y media de la mañana, Ramita, hasta siempre. 4.30. 4.30, siempre arriba, ¿eh? Lunes a viernes, sí. ¿Estás contento? Muy feliz, sí, claro. Y contento de estar acá, Ivancito. Te extraña un poco. Es un placer verte, Ramita, querido. Por todo lo que haces. Un placer, bueno. Y ahora, claro, porque tenemos 1.900.000 pesos en juego. Antes de presentar los resultados finales, ¿cómo la pasó, Luisita? Genial. ¿Te divertiste? Siempre me divierto, ¿sabes qué? Me encanta venir a tu programa, te quiero mucho a vos, me encanta el grupo, me voy con la ilusión de esta princesa. Ahí está, guarda, ¿eh? Para mi aijado, que es lo que más quiero. Ahí está, muy bien. Ramita, ¿la pasaste bien? ¿Te divertiste? Un placer tenerte, Ramita, ¿eh? Gracias por invitarme, un placer. Dieguito, a ver, 500 pesos. 500 pesos la rifa. Concepto sencillo. Una rifa, 500 pesos. Por favor, colaborar y la pinotea. Sí, y la mano de obra para la pinotea, sí, por favor. Así que, arroba, conceptos sencillos. Ahí está. Emi, ¿la pasaste bien? ¿Te divertiste? Ay, sí, re, gracias, feliz. Gracias a todo este gran equipo porque no se ve todo. De acá para allá. Ay, son un amor todos. Exactamente. Se ponen tanta energía. Siempre es un placer volver. Gracias. Gracias, Emi, un placer tenerte con nosotros. De verdad. Y te vas casi como un candidato, no sé. Uno nunca sabe. Sí, claro. De Cementia. Ojo, qué lindo es el familia con Luisita, ¿eh? Hermoso, un privilegio. Luisa Carmen Russo Albinoni. Tomá. Ahí está. Bueno, ahora. A mí me parece que nos pasaron, ¿no? Resultados, porque no nos encontramos, ¿eh? Nos pasaron. Mirá esto, en el último segundo, ¿eh? ¡Ah! Qué va. 48 segundos para el equipo, así hoy, 47 segundos. ¡Bien! 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 Miren estas caras, de repente, decepción en el equipo, Naranja. ¿Qué pasa? ¡Vamos! Hacer un trencito ahí adelante. No puede ser. Me da mucha bronca. Pero no, no, no. Buena cantidad de segundos. Está mal, pero no tan mal. No todo está mal. Están bárbaros, porque ahora... Guido. Javier. Siempre que te nombro te reís. ¿Por qué, Javier? No. Jugamos aquí ahora a Rosco, vamos. Nuevamente en pantalla. Guido y Javier, vamos a ver la cantidad de segundos totales con la que van a jugar a Rosco. Muy parejo esto. 133 segundos para Javi, 132 segundos para Guido. La diferencia es tan solo un segundo, bien jugados. ¿Se divirtieron a lo largo de la noche? Sí, muy divertido. Bueno, ahora 1.900.000 pesos en juego y también tenemos 30.000, 50.000 y 100.000 pesos en juego si contestamos 22, 23 y 24 respuestas correctas respectivamente y sin errores. Así que es muy importante que ante la menor duda, Guido, Javi... Pasa a palar. Pasa a palar. ¿Qué hacemos con 1.900.000 pesos, Guido? Quizás cambiar el auto. Muy bien. Un cañón de un viaje. ¿Dónde te gustaría? A Río. Ahí está, Tomás, Zunga, Caipirinha en la mano, que sea lo que Dios quiera, ¿no? Igual. Buena, dije. ¿Javi? Toda clase de frivolidades. Ahí está, muy bien. Toda clase de frivolidades. Bueno, Javier, obtuviste al final, en el último minuto del programa, un segundo más que Guido. Elegí Rosco 1-2. Con el 2. ¿Con el 2? ¿Guido? ¿Jugás con el 1? Con el 1. Vamos, ahí tenemos el rosco para Javier Martino. Menos mal que sacaste la de Pepe Sanz. Si no, no entraba hacia la nube de vuelta. Terrible. Bueno, vamos a jugar. ¿Nos concentramos? ¿Listo? Sí. Ah, relieve que la pronunciación se da a una sílaba y distinguiéndola de las demás por una mayor intensidad, una mayor duración o un tono más alto. Pasa a palar. Nos vamos a la Águido. A. Persona que trajina con bestias de carga. Pasa a palar. Estamos en la letra B. Javi. B. Instrumento para escribir que tiene en su interior un tubo de tinta especial y en la punta una bolita metálica que gira libremente. Birome. C. Porcentaje que persigue un agente sobre el producto de una venta o negocio. Pasapalabra. Quido, ¿nos vamos a la letra B? B. Material arcilloso moldeable que se endurece por la cocción utilizada en alfadería y cerámica. Barro. C. En un restaurante o establecimiento análogo. Lista de platos y bebidas que se pueden elegir. Carta. D. Periódico que se publica todos los días. Diario. E. Delito consistente en provocar un perjuicio patrimonial a alguien mediante engaño y con ánimo de lucro. Estafa. F. Parte inferior de una cosa hueca. Pasapalabra. Cuatro respuestas correctas. Guido. Nos vamos con Javi, con el campeón, a la letra D. D. Lugar en que legalmente se considera establecido alguien para el cumplimiento de sus obligaciones y el ejercicio de sus derechos. Domicilio. E. Comunidad de los seres vivos cuyos procesos vitales se relacionan entre sí y se desarrollan en función de los factores físicos de un mismo ambiente. Ecosistema. F. Tienda donde se venden diversos objetos de metal o de otras materias, como cerraduras, clavos, herramientas, vasijas, etc. Ferretería. G. En algunos deportes, trayectoria curva que sigue la pelota al ser lanzada muy alto. Pasapalabra. Y ya tenemos cuatro respuestas correctas, Javi. Guido, ¿nos vamos a la G? G. Salsa especia que se prepara con aguacate molido o picado al que se agrega cebolla, tomate y chile verde. Guacamole. Contiene H. Mencionado antes. Pasapalabra. Ya tenés cinco respuestas correctas, Guido. Javi, estamos en la H. H. En este día. Hoy. I. Escrito y no publicado. Inédito. Contiene J. Intercambio de personas o cosas. Pasapalabra. Y ya tenemos seis. Nos vamos a la I, Guido. I. Expresión que da a entender algo contrario o diferente de lo que se dice. Es generalmente como burla disimulada. Pasapalabra. Javi, a la L. 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 Que solo afecta a una parte del cuerpo. Pasapalabra. Nos vamos a la J, Guido. J. J. Ejercicio recreativo de competición sometido a reglas en el cual se gana o se pierde. Puego. L. L. Lámina de hierro o acero estañada por las dos caras. Pasapalabra. Javi, nos vamos a la M. M. Moderado. Ni muy grande ni muy pequeño. Mediano. N. Nombre de pila del poeta e intelectual chileno creador de la antipoesía del siglo XX y autor de poemarios como cancionero sin nombre de artefactos y ecopoemas. Pasapalabra. Siete respuestas correctas sin errores. A la M. Listo. Listo. M. Contador de agua, gas o energía eléctrica. Medidor. N. Apellido del tenista español considerado uno de los mejores de la historia habiendo conseguido el torneo de Roland Garros en tres ediciones. Nadal. Contiene Ñ, estación del año que astronómicamente comienza en el equinoxio del mismo nombre y termina en el solsticio de invierno. Otoño. O. Perteneciente relativo a los sueños. Pasapalabra. Nueve respuestas correctas sin errores. Si la tenemos acá. Sí, sí, sí. Perfecto. Muy bien. Javi, nos vamos a Contiene Ñ. Contiene Ñ. Natural de Angola, país de África. Angoleño. O. Puesta a la venta de un determinado producto rebajado de precio. Oferta. P. Apellido del cantante, compositor y argentino de folclore y pop latino, intérprete de canciones como La Llave, Sin principio ni final. Y No Me Olvides. Pereira. No, no es Luciano. Isabel. Pinto. La llave. Tengo que tomarte este error, Javi, querido. Era más un pasapalabra ahí para pensar. Sí, me parece. Sí. Bueno, todavía tenemos mucho rosco por delante. Vamos, Javi. Guido, nos vamos a la P. ¿Listo? Listo. P. Película de terror de 1960 dirigida por Alfred Hitchcock y protagonizada por Janet Leigh y Anthony Perkins. Psicosis. Contiene Q. En algunos deportes, iniciativa que toma un jugador o un equipo para vencer al adversario. Pasapalabra. Diez respuestas correctas, sin errores. Javi, nos vamos a Contiene Q. Contiene Q. Sitio poblado de árboles y matas. Bosque. R. Aquello que sirve para producir un cambio favorable en las enfermedades. Remedio. S. Acción, efecto de silbar. Silbido. T. Actividad o hecho de viajar por placer. Turismo. Contiene un señal que deja el pie del hombre del animal en la tierra por donde pasa. Huella. V. Clase de palabras cuyos elementos pueden tener variación de persona, número, tiempo, modo y aspecto. Pasapalabra. Ya tenemos 14 respuestas correctas. Buena cedilla, 30 segundos. Bien jugado ahí, Javi. Guido a la R. ¿Listo? Listo. R. Circunferencia. Redondel. S. Persona asociada con otra u otras para algún fin. Socio. T. Pedazo de tela desechado. Pasapalabra. 12 respuestas correctas, 44 segundos, sin errores. Nos vamos a Contiene X. Contiene X. Concavidad que forma el arranque del brazo con el cuerpo. Pasapalabra. Guido a Contiene U. Contiene U. Manera en que está colocado el cuerpo o una parte del cuerpo de una persona o de un animal. Postura. V. Gesto, papeleta u otro objeto con que se exprese una preferencia entre una opción. Voto. Contiene X. Declaración o exposición de cualquiera materia, doctrina o texto con palabras claros o ejemplos para que se haga más perceptible. Pasapalabra. Nos vamos a la Y. ¿Listo? Sí, listo. Y. Ciudad asiática ubicada en la isla de Java. Es la cuarta urbe más poblada del planeta y la capital de la República de Indonesia. Jakarta. Contiene Z. Fértil, copioso de frutos. Pasapalabra. Bueno. 15 respuestas correctas. Es un buen número de respuestas correctas para esta primera vuelta. Tenemos un error. Nos vamos a olvidar. Y tenemos 18 segundos, Javi. Dale. Podemos llegar muy lejos, ¿eh? Vamos. Guido, estamos en la Y. Y, nombre de uno de los tres territorios que junto con las 10 provincias conforman las tres entidades federales de Canadá. Su capital es White Horse. Pasapalabra. Nos vamos a la letra A. Segunda vuelta para el campeón, para Javier. ¿Vamos? Vamos. A, relí. Acentuación, comisión, pasapalabra. Es acento directamente, porque es el relieve en la pronunciación. Es el acento... ¿Acento no es el signo? Claro, por eso es el relieve. Es el mismo signo que uno le pone... Entendí relieve en la expresión, por eso. Relieve en la pronunciación. Que se da una sílaba, distinguiéndola de las demás, por una mayor intensidad, una mayor duración o un tono más alto. Perdón, Javi, querido, ¿eh? Vamos, era correcto lo que estabas... Claro, y acentuación es acción-efecto de acentuar. O sea, de poner esa tilde, ese acento para... Ese relieve que la pronunciación genera todo eso. Guido, nos vamos a... Contiene Z. Contiene Z. Piesa curva de las que se usan para ligar y fortalecer la prueba de la embarcación. Pasapalabra. Bueno, 14 respuestas correctas sin errores. Así concluye tu primera vuelta. Y atención, ahora a los segundos, la memoria va a ser todo. Javi, nos vamos a la C. ¿Listo? C porcentaje... Posición, pasapalabra. Ya tenemos 16, Javi. Nos vamos a la A. A, persona que traje... Arriero, pasapalabra. Ya tenemos 15, Ido. Ya no sabés qué hacés para quedarte quieto, ¿no? No. Soy ringuito, perdón. No pasa nada. Javi, volvemos contigo a Contiene J. ¿Listo? Listo. Contiene J. ¿Intercambio de personas o cosas? Canje. L. Que solo afecta una parte del cuerpo. Local. N. Nombre de pila, el poeta intelectual chileno creador de antipoesía del siglo XX y autor de... Pasapalabra. Ya tenemos 18. Y podemos seguir llegando lejos, Javi. Nos vamos a Contiene H, Guido. ¿Listo? Contiene H. Mencionado antes. Suso dicho. Y expresión que da en tener algo contrario o diferente a lo que se dice generalmente como... Ironía. L. Lámina de hierro o acero. Pasapalabra. 17 respuestas correctas sin errores y 6 segundos. Sí. Hay que administrar ese tiempo. Vamos, 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 Guido. Bien jugado. Pero volvemos con Javier. Javi. Tenés 18 respuestas correctas y nos vamos a la B corta. B corta. ¿Listo? D, clase de palabra cuyos elementos pueden tener variación de persona, número, tiempo, modo y aspecto. Pasapalabra. Tres segundos, Javi. Guido a la O. ¿Estás ordenado? Sí. ¿Listo? Listo. Un hírico, pasapalabra. Y ya tenemos 18 y esto hace, Javi, que necesitemos una respuesta correcta más, por lo menos. Porque por ahora Guido no ha cometido errores. ¿Listo? Contiene X, con cavidad que forma el arranque del brazo con el cuerpo. Axila. Contiene X. Pasapalabra. Ahí, nos quedamos sin segundos. 19 respuestas correctas y teníamos Globo, Nicanor, Verbo y Feraz. Fértil, Feraz. Jugaste muy bien, ¿eh? 19 respuestas correctas, dos errores. Bien. Pará, todavía estoy siendo el campeón. Vamos a jugar con Guido. Guido, estamos buscando una respuesta correcta más por ahora. 5 segundos. 18 correctas, 5 segundos. Vamos, ¿eh? Con una más sos campeón y sin errores sos... A ver, inclusive... Claro, con un error serías campeón también. Bueno, vamos a la T, ¿no? A la T, exactamente. ¿Vamos? Vamos. Guido. T, pedazo de tela desechado. Vas a parar. Cuatro segundos. Estamos en... Contiene X. ¿Listo? Listo. Contiene X. Pasapalabra. Nos vamos a la Y. Sí. Y, nombre uno. Supón, pasapalabra. 19 respuestas correctas, tres segundos. Por ahora sos el campeón y nos vamos a la tercera vuelta, a la F. Porque todavía tenés la chance de, por lo menos, 30 mil pesos con 22 respuestas correctas. Sí, pero no me acuerdo. Y vos, Javier, todavía tenés chance de que cometa dos errores y vuelve los dos mañana. Guido. ¿Listo? Sí. F. Dos segundos. Nos vamos a la L. Estamos en la L. ¿Vamos? Vamos, sí. L, lámina de hierro a cero. Está en la hora. Y con tu último segundo nos vamos a Contiene Q. Sí. ¿Listo? Contiene Q en algunos deportes, iniciativa que todo mundo... Tira. ¿Eh? Tira. La T. La T. La T está cebado, ¿no? Sí, cebado, perdón. Me encanta que esté cebado y esa actitud. Pedazo de tela desechado, un trapo. Trapo, ah. Contiene Q declaración o exposición de cualquier materia, doctrina o texto con palabras claras o ejemplos. Cuando te piden una, ¿qué? Exposición. Explicación. Explicación. Después teníamos buzarda. Mirá. Y teníamos fondo. Fondo. Y lata. De esta manera, con 20 respuestas correctas y sin errores. Guido es nuevo campeón de pasapalabra y acumula 10.000 pesos. Javi, ¿la pasaste bien? Muy bien. ¿Te divertiste? Sí, 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 mucho. Un placer estar con nosotros, ¿eh? Muchas gracias. Nosotros nos volvemos a encontrar mañana a las 8 de la noche. Sí, mañana domingo a las 8 con más pasapalabra. Chao, que tengan una buena noche, que estén bien. Chao, que tengan una buena noche, que estén bien, 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 que est ¡Gracias!